Reynaldo López va a hacer un programa para las estrellas con todo el team de mar, todo el cuarto de mar, ahí va a aprovechar a todas que son Arad, Mario, Brigitte, Karidme, Gala, todos estos. Pues mira, va a estar bien. Y agarraron una que otra vez como una extiradita a los del team de tierra. Pero sí les va a dar tiempo porque ves que Alejandro Gou ya dijo de la obra de teatro que hay de timar, pero aparte programa, pero aparte cada uno tiene sus presentaciones y sus programas. Sí, también. Pues ya está, mira, ya está muy adelantado Reynaldo López, ya le tomaron en cuenta y en serio el proyecto y entonces él habla de esto, ¿verdad? Querida Max. Sí, ¿verdad? Sí, ella dijo que ya presentó el proyecto. Ya se lo aceptaron. Le dijeron a los ejecutivos, tráemelo y sí, ya. Dice que están trabajando y van a empezar a grabar el piloto esta semana. De hecho, esta semana empieza a grabar el piloto ya. A ver qué dijo. Vamos a ver. Platicamos con el productor Reynaldo López, al cual le preguntamos si es cierto que está produciendo un proyecto para el team Mar, mismo que fue el gran triunfador de la casa de los famosos dos. En eso estamos, estamos preparando un piloto para grabar ya en unas cuantas semanas. Tengo entendido que hay otro piloto más por ahí, entonces, bueno, pues a ver si, a ver si nuestro, se lleva el premio. Le preguntamos cómo será el formato. Pero sí te puedo decir que es algo, estoy seguro, que es algo de lo que el público quiere ver, lo que el público espera ver a partir de lo que se hizo en la casa de los famosos. Aunque insisto, no puedo adelantar pues nada, no, es una sorpresa. Además, dejó más que claro que contarán la historia de cada uno de ellos. Bueno, habrá invitados, por supuesto, y podríamos invitar a chicos del Team Tierra, por supuesto, claro. Pero ahorita en el primer capítulo no, el primer capítulo está dedicado a él. O sea, será un soledad. La base será del equipo Mar. Así es. O sea, la historia cuenta, ahora sí que la historia cuenta la historia de ellos. Le preguntamos para cuándo serán las grabaciones. A mí me encantaría que fuera para los domingos. Yo preferiría que fuera para los domingos. Siempre me gusta trabajar programas familiares, fin grosería, cine, cosas unidades de tono, para toda la familia. Me gusta reunir a la familia. ¿Ya has hablado con ellos? ¿Ya ha habido acercamiento? Ya, por supuesto. Ya tenemos fecha de grabación. Estamos muy en contacto con ellos. Aunque estamos todavía en la etapa de desarrollo. Ya pasando la etapa de desarrollo que yo espero terminar esta semana. Reunirme con todos ellos la próxima semana y contarles de qué trata. Y adecuarlo en caso de que ellos lo pidan así, ¿verdad? Me gusta siempre tomar en cuenta al elenco, que ellos estén contentos, cómodos con lo que se va a contar. Y sobre Adrián Marcelo, ¿estaría o no tendría un lugar dentro de su producción? Así nos respondió. Yo creo que él tiene que adecuarse. Hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vienes. Y yo creo que él tiene que adecuarse a las narrativas o a los diferentes espacios. ¿Me explico? Un ejemplo muy sencillo. Tú vas a un balneario en traje de baño y vas a una gala como esta, pues bien arreglado. Así de sencillo. Entonces, yo creo que él es un tipo muy talentoso, muy creativo. A mí me gusta mucho, yo soy seguidor de él. Y me parece que tiene simplemente que adecuarse a los diferentes espacios. Nada más. Para el Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. También. Porque, mira, o sea, ya este... Ya empiezan a grabar el piloto todo para poderlo presentar. Y dice que ya en los próximos días, pero sí le dijeron, bueno, pues ahora le viene. Y como está pegando tanto ahorita este team, Max, la verdad están ellos más que contentos. Me va a ir bien. De que la verdad... Pero espero que tenga buenos escritores, porque luego hay... No entiendo por qué todos los programas cómicos tienen que ser de gritos. Sí, eso también. Me quedé viendo esa de puro loco, ¿o cómo? Bola de locos. Puro grito. Puros gritos. Qué barbaridad. Dije, bueno, ¿qué le ven de chistoso a esto? Estar grite y grite y grite para llamar más atención, pues no. Y sí que aprovechar que se están llevando ahorita muy bien, porque luego cuando acaba el reality y es muy exitoso, piensas que vas a durar toda la vida de amiguitos. Pero ¿te acuerdas del Team Infierno? Sí. Que ellos tenían planes de gira musical, supuestamente, ¿te acuerdas? Ajá. Programas y no sé qué. Y en cuestión de ellos, ahí no se realizó nada, porque más tardaron en salir, en que todos se pelearon. Uf. ¿Te acuerdas? O sea, no duraron. Es que... Acuérdate que Sergio Mayer sí se los llevó a varios sellos, no como proyecto, no como concepto, pero sí como firma de autógrafos, y les hizo ganar y hasta se los embarró, porque otros decían, no, a ver cómo, a ver, Poncho de Nigris, te dice ganar tanto, un 600 mil pesos, en esta fecha que fuiste tú a Centroamérica, no, a Centroamérica, y ahí no dices nada, ¿verdad? Sí, a Wendy también le sacó como tres contratos, que de ahí vino el lío, porque ya quería robarle al manager, supuestamente Sergio, y de ahí vino el lío, pero en realidad ya en conjunto, no, y sí, estuvo ahí lo que él pudo, pero más tardó en hacer lo que se deshizo, al mes empezó el lío. Sí, como concepto no hubo nada bien definido, nada más pensaban, quería irse, parar, y pues tenían que hacer algo, sentarse a escribir algo bien, para que tuviera estructura y la gente le llamara la atención, o nomás irse a parar sin saber a qué van a ir, ¿no? Claro, y firmar autógrafos y ya. Pues sí, de lo que terminaron, ya nada más, firmando autógrafos, haciendo cortes de listón de lugares, porque ya no había algo que realmente estuviera bien escrito, bien hechecito, para poder presentar. Pues yo creo que de todos, la que le he ido, mejor digo, no, sin contar a Mayer, que ya sabemos que trabaja mucho, es a Wendy. No, Wendy está ahorita. Sí, Wendy le ha ido súper bien. Por todos lados. Bueno, Nicola sí también, el posicionando a nosotros también. No, pero quien gana más. Agarró novela y también, en la última etapa de Aventurera, Juan Osorio lo metió y tenía un éxito, ni actuaba, la verdad, pero salía y todo, parecía que salía Luis Miguel con Nicola. Sí, es muy malito actor todavía, a Nicola sí le hace falta prepararse actoralmente, porque guapo sí, pero sí muy mal actor. Es carismático, porque sí tiene carisma, es, cae bien, ¿no? Cae muy bien. Y como parece que siempre se reí, cuando salía una aventura en las escenas, eres de, oh, yo te amo, Irina, haz de cuenta del personaje de Irina, y parecía que se reía y era un aliento, y dices, bueno, o llora, o se la quiere robar del cabaret, o sea, no sabía, porque no actúa bien. No, 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 pero bueno. Pero sí tiene carisma y es simpático y todo, y pues es guapetón. Y fíjate que salió más guapo de lo que entró, porque acuérdense que entró gordo. Así, exacto. Gordito, bastante gordito. Así pasadito de peso. Y salió flaquito. Sí, le ha echado muchas ganas en eso. Igual le pasó a Mario Besares, entró panzón y salió sin panza. Exacto. Sí. Oye, que por cierto confesó este Nicola, que ya finalmente Agustín Fernández le dijo que después de 10 años le cayó el 20 y finalmente le cayó el agua de que tiene que prepararse en México. Entonces, ahora sí, después de 10 años va a empezar a tomar clases de neutro, actuación y conducción, para ver si la entra abajo. Apenas. Apenas, después de 10 años. O sea, él creía que no es por ser guapo, ya soy guapo, soy guapo. Y sin camisa. Y sin camisa. Porque también lo vi en bola de loco sin camisa. Exacto. Bueno, que no sabe hacer otra cosa más. Pues no. No, pues nada más eso. Vamos a corte.